La cantante californiana Katy Perry se encuentra estos días en el ojo del huracán gracias a la promoción de su nuevo disco Prince, un álbum del que Perry reveló a la revista Billboard el alto contenido autobiográfico de todos los temas. La cantante aseguró a sus fans que si quieren conocer la verdad de su vida, que escuchen sus canciones. De hecho, en una de sus canciones más esperadas, la artista refleja en gran medida sus sentimientos tras su divorcio con el cómico Russell Brad. Un momento muy duro para la joven que ha confesado que después de la ruptura amorosa pasó un tiempo preguntándose a sí misma si quería sobrevivir con esto y continuar viviendo con esta situación que no creía que iba a superar. Una situación que ha demostrado superar más que bien delante de sus seguidores. La posibilidad de suicidio como solución a sus problemas amorosos ha sido una confesión que se suma a la realizada hace unos días cuando se supo que Katy Perry sufre un trastorno obsesivo compulsivo que, entre otras cosas, le obliga a organizar todo alfabéticamente e incluso las siglas de su enfermedad. Pero no todo son penas en la vida de Katy Perry. Esta semana celebraba su cumpleaños y lanzaba a través de Twitter un mensaje agradeciendo el apoyo de sus amigos y los mensajes de felicitación de sus fans.